¿Cómo hago para que salgan las mismas midas en los dos laterales? Bueno, en teoría si está el objeto bien escalado, a ver, no sé si salen exactamente, pero primero sería letra controla, aplicar la escala, luego haces el insect, o sea, seleccionar la cara, letra I, y escalas, en teoría tendrían que ser iguales, pero si no fueran iguales se puede mirar desde esta parte de aquí, a ver, sí, Edge Length, esto es para ver las medidas, entonces, si medimos así, vamos a hacer un corte por la mitad, y otro corte por aquí, y vamos a medir a ver si son iguales, este mide 0,309, y este igual, sí, pues con un insect normal te tiene que salir, o sea, cuando haces el insect, primero asegúrate de que en ítem, modo objeto, escala, está 1, o sea, controla, escala, y cuando haces el insect, que sería la cara de aquí, por ejemplo, letra I, tiene que dar la misma mida por un lado que por el otro, creo que es exacto, no estoy muy seguro, pero yo diría que sí que es exacto, o sea, control R, control R, y mirad el Edge, 0,236, y 0,236, sí, sale exacto, o sea, si el objeto está a escala 1, el insect tiene que salir igual por todos los lados, no importa la forma, ¿vale?